Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Siete de la mañana, diecisiete minutos, Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Bueno, doña Darcy, ¿qué está pasando en el pacto histórico frente a los cuestionamientos a Piedad Córdoba que precisamente está en esa lista? Pues mire, lo que ha generado es una ola de solidaridad en vez de rechazarla. El polo democrático, por ejemplo, que se opuso a la llegada de Piedad Córdoba al pacto histórico, a ser parte de la lista, ahora la defiende y considera que es todo un montaje con fines políticos, eso es lo que dicen al interior. La decisión frente a Petro es no meterlo en ese tema. Y la defensa de Piedad Córdoba, pues hasta ahora la ha ejercido de Sivan Cepeda, diciendo que ella salvó muchas vidas. A Petro lo van a mantener al margen de esa polémica, que también saben, puede terminar mal y no quieren que le salpique. Mientras tanto, Petro concentra sus fuerzas en las zonas donde perdió en el 2018, las que son o eran del uribismo. Esta semana va a Tomaco, Guapi, Jamundí, una gran concentración en Cali, y luego irá al eje cafetero. La consigna es voltear los sitios uribistas. Miércoles, 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 solidaridad, ¿está bien? Algunos van a decir que esto es un refrito, ¿no? Que esto es un refrito, que esto pues sale en este momento. Lo mismo decían de lo de Alex Char, un refrito, en época electoral. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver qué pasa acá. Es que se mueven muchas cosas al mismo tiempo en el caso de Piedad Córdoba. No es un refrito. Lo de los hermanos y unos días, esto. No es un refrito, Luis Carlos. Digamos, en ambos casos son temas de los que se tenían unos antecedentes, pero hay que decir que sí han salido nuevos elementos pertinentes en los trabajos periodísticos, claro. Y obviamente pues estamos en época electoral, preelectoral, y entonces pues claramente todo el mundo busca que se saquen cosas contra el otro. Pero en el caso, por ejemplo, de Piedad Córdoba, por supuesto que había cosas que ya se habían mencionado todos los correos de Teodora y de Raúl Reyes, pero digamos no se conocían al detalle todas las declaraciones de su ex asesor, que además tiene hasta hoy para presentar unas pruebas que sustenten cada una de las acusaciones que él está haciendo contra Piedad Córdoba. Y en el caso de Alex Char, pues también hay una cantidad de elementos nuevos que periodísticamente hay que decir son pertinentes. 7.19, esto es la FM, las noticias como son. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.